con más información. Claudia Sheinbaum Pardo recibió su constancia de mayoría como presidenta electa. Ayer, poco antes del mediodía, y acompañada por su esposo Jesús María Tarriba, Sheinbaum Pardo llegó al Tribunal Electoral, donde ya la esperaban algunos simpatizantes a quienes saludó. Al interior del tribunal fue recibida entre aplausos por integrantes de su gabinete, secretarios de Estado, jueces de la Suprema Corte y la jefa de gobierno electa, entre muchos otros. Luego, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral Mónica Soto inició la sesión y en su discurso aseguró que México había roto el techo de cristal al elegir por primera vez a una mujer como presidenta de la República. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en nombre de la paridad, la inclusión, la legalidad y la constitucionalidad, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Pues sí, nada más y nada menos tuvieron que pasar 200 años y 65 presidentes hombres para que llegara una mujer a la presidencia de nuestro país. Enhorabuena. Esto fue parte de su primer discurso como presidenta electa. Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables. Y de cuidar, como lo hacemos las mujeres, responsablemente el porvenir de nuestra patria. Y bueno, al filo de las 13 horas, la mandataria salió del Tribunal Electoral y se acercó a saludar a sus simpatizantes, incluso firmó autógrafos y también se tomó varias selfies. Tras caminar por unos minutos, abordó su auto. Sin embargo, las personas no dejaban de saludarla. Luego atravesó la Valle Humana y se enfiló rumbo al Teatro Metropolitan. Ahí, ante gobernadores, legisladores, electos, secretarios del próximo gabinete y amigos, Claudia Sheinbaum dijo que las mujeres pueden llegar al más alto encargo del país. Las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello, hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta, con A. Así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A. Porque como nos han enseñado, lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. Y bueno, luego de su mensaje en el Teatro Metropolitan, Claudia Sheinbaum bajó para saludar a uno, a otros de los asistentes de este evento. Ahí iba repartiendo besos, abrazos, saludos. Iba, pues, este, que de repente besito en la mejilla hasta que llegó con el todavía diputado, con Gerardo Fernández Noroña. ¿A él? ¿Qué creen? Ahí, vean, eh, no pierdan detalle. Ahí va besito, qué besito. La mano... No, a ti no te toca beso. A ti, vais. Se pasó con el Augusto López. Lo dejó con la manita y con el cachete parado. A él se lo saltó, a pesar que se había inclinado un poco para seguir con el ritual, pero ella solo me dio... Le dio la manita y como que medio se las tiró, pero el besito... Exacto, amigos, así como que... Como sin querer, queriendo, así como que le dio la manita. Y bueno, al legislador no le dieron la candidatura presidencial, hay que recordar. No le dieron la coordinación de Morena en el Senado. No le dieron puesto en el próximo gabinete. Y ayer, ni un besito, caray. A quien sí saludó de beso en el Tribunal Electoral fue a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Vean cómo son las cosas. A Norma Piña. Y eso, que con ella la 4T ha estado agarrada del chongo prácticamente desde que asumió el cargo al frente del Poder Judicial. Mientras a Noroña, ni el besito, y la mano apenas se la dio, a Norma Piña sí le dio besito y todo. Qué bueno, me da gusto. Y bueno, mandatarios constitucionales y electos que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores felicitaron a Claudia Sheinbaum tras recibir la constancia que la acredita como presidenta electa de México. El reconocimiento colectivo destaca la importancia histórica de su elección. El documento resalta la relevancia política, social y cultural de este avance. Los integrantes de la CONAGO subrayaron la trascendencia de su victoria no solo en términos personales, sino también para todo el país. Les tenemos el dato múltimo.